muy buenas tardes qué tal cómo andan espero que todo vaya bien soy yo yo fernández y hoy vengo con un segundo vídeo si hoy ya este es el segundo que grabo y me encuentro la distribución de ike doherty en solus en su última en su último lanzamiento en solus 3 bueno si vamos aquí al blog de la página web de solus podemos ver que se lanzó el día 15 es decir ayer solus 3 en el escritorio buggy el oficial en genome y en mate y como ya he dicho otras tantas veces yo ya había tenido solus en ocasiones anteriores con este mismo escritorio y cuando también ya usaba el gestor de paquetes eo pkg que es un for de pc del que usaba pardus y luego pc linux bueno solo se ha lanzado solus 3 con lo último el último firefox o firefox 5501 libreoffice 543 5403 rimox 341 sanderville 52 ta 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 bueno aquí puede ver todo todo no vamos a verlo ahora porque espero espero no hacer un vídeo muy largo bueno decir antes de nada el instalador de solus el instalador de solus no me gusta en un punto aparte de que trae muy pocas opciones es un de los instaladores que yo he probado que viene más capado por así decirlo más pelado prácticamente es como si estuvieras instalando un macos tú le dices yo quiero que me instales aquí en este disco ya está y ya no te deja elegir ninguna otra opción solus y si eliges el particionado manual para la gente que ya tenemos particiones hechas y queremos conservarlas y solamente asignar puntos de montaje a las particiones hay un tanto de lío porque solus el instalador solo te deja elegir si escoges el automático nada te lo va a instalar solo y si escoges el manual solo te deja elegir las particiones típicas del sistema como son raíz partición home o directorio personal y partición de intercambio swap para la memoria intercambio qué pasa que yo uso una partición aparte que se llama datos y monto siempre en media datos no uso partición home separada pues entonces ahí tenemos un inconveniente que no puedo asignarla durante la instalación es decir tengo que dejarla sin asignar y luego tras la instalación la monto en el f manualmente en el etc fs tab que es como lo he hecho como lo hice la vez anterior y se podía tirar el rollo y que y que dejara en el momento de la instalación las particiones pues pues que dejara también elegir particiones personalizadas qué pasa si tú quieres montar un o armar un o asignar un punto montaje distinto a raíz a home o a shop bar o no sé qué o como en mi caso mediados pues no puedes tienes que hacerlo después pero bueno y en mi caso es muy fácil luego esa partición como no la toco durante la instalación la dejo sin asignar cuando se instala solus voy a mi etc fs tab y le pongo el uid manualmente y le pongo el lo demás no y ya está bueno que nos encontramos aquí en solo 3 pues solo 3 nos encontramos lo siguiente este típico menú de buji el escritorio buji y aquí pues podemos tenemos aparte del menú el buscador arriba como siempre no que más y tenemos las secciones divididas por categorías accesorios archivos calculadora y editor de texto gd access universal gráficos herramienta sistema con el buji de estos sitings la configuración propia de genoma el editor de conf que también ahora luego voy a entrar aquí aparte de la terminal la terminal yo la he puesto aquí abajo fija que no viene fija internet tenemos firefox el thunderbird a chas que es un cliente de irc y el cliente para torrens transmisión oficina toda la suite ofimática de libreoffice más el calendario sonido y vídeo tenemos genoma mpv o vs que se le he puesto yo el reproductor ritmo que viene y el simple skin recordado que se lo he puesto yo yo le he puesto simplemente el simple skin recorder y el genoma mpv no he instalado ninguna otra cosa más he instalado estos dos pues para probar con cual grabar con cual me iba mejor existen siting todo esto existen las propias herramientas de sistema incluido con un gestor para un gráfico para instalar los drivers gráficos y utilidades lo típico vienen utilidades en varios y otras bueno primera cosa y primera cosa bueno vamos a ver primero el el propio la propia configuración de buji que se puede acceder o bien aquí herramienta de sistema buji desktop sitting o bien se puede acceder aquí en aquí donde te sale a la derecha el menú este de los apples y las notificaciones aquí podemos cambiar de tarjeta gráfica de tarjeta perdón de audio como estáis viendo y tenemos también otra sección para las notificaciones pues si le damos aquí abajo a la ruedita de entrada también accedemos a los ajustes de buji del escritorio como si nos fuéramos por ejemplo así este perdón una herramienta de sistema a buji de estos sitings que nos encontramos estilo en los widgets es decir estilo gtk en el tema adapta aquí y que creo que ha acertado es un buen tema yo he instalado por donde también he instalado el tema arc que no sé que no he probado todavía a ponérselo sería este ya esto se ve como si fuera un genome de los míos vamos a dejarlo en adapta que es cómo viene por defecto el tema arc se lo he instalado ya en que conste los iconos papiros también es un acierto el cursor por si quieres ponerlo en tema oscuro que más el tema integrado esto no sé lo que es no tengo ni idea y animaciones escritorio por si queremos que se muestre en el escritorio por ejemplo el de home nuestro usuario personal en la papelera y las particiones montadas aquí está la partición de datos para escoger fuentes ventanas el diseño si queremos los botones a la derecha o a la izquierda efectivamente a la derecha y todo lo demás hay algo que viene también algo que molesta algunos que viene en medio en inglés medio en español muchas cosas no vienen traducidas al español y ahí ahí le faltan ahí le falta hay que le falta traductores para el inferior tenemos todo lo que podemos configurar aquí abajo en el panel inferior el menú buji maneja sistema notificaciones indicadores de estado etcétera 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 los propios ajustes posición del tamaño la sombra el etcétera no y él si queremos crear un panel nuevo o las aplicaciones que arrancan en de manera automática no tengo por aquí ninguna si queremos agregar alguna que arranque no y está más o menos en los ajustes del escritorio buji buji de stock está bien está bien para lo que es está bien para lo que hay está bien ni tiene muchas ni tiene pocas tienes la pienso yo que tiene las que necesita vamos al tema que yo decía antes una cosa que no me ha gustado bueno esto viene por aquí también viene por defecto anclado en el panel clic derecho puedes anclar a tu antojo o lo puedes quitar simplemente son accesos directos a las las aplicaciones y viene el software center el navegador nautilus archivos en el firefox el irc chat genome pv reproductor la terminal se la he puesto yo bueno lo siguiente nautilus no me ha gustado que no se pueda saber las preferencias en genome cuando abres nautilus y tienes el icono que abierto le haces clic derecho o le haces con el clic izquierdo y salen las preferencias de nautilus por ejemplo a mí me gusta vamos a entrar aquí a la raíz etcétera a mí me gusta colocar las que las carpetas primero encima y después los archivos debajo y hay una opción en las preferencias de nautilus que te dice colocar carpetas primero pero no hay aquí todo mezclado a mí me vuelve un poco loco no no hay porque no puedes acceder a las preferencias de nautilus no sé yo si habrá algún paquete específico o que no lo permita propio escritorio entonces tendríamos que tirar de de conf editor nos vamos aquí aquí hay que tocar con mucho cuidado como tú su mensaje lo dice tendré cuidado nos tendríamos que ir a org genome de la edad más de la cuenta genome nautilus preferencias y no encuentro la opción que estas son opciones avanzadas no tocar no tocar sin ton ni son no encuentro la opción para colocar carpetas primero visor predeterminado de la carpeta y con que buscar más minuciosamente yo he mirado así por encima y no la encuentro pero debería estar por aquí por alguna opción de esta no y me parece mal pues que no venga no se tenga acceso a las preferencias en nautilus de forma normal y corriente a las preferencias del propio un gestor de archivos pero ahí está ahí debe estar la opción donde sea hay que bucear para encontrarla en gestor de paquetes este es el perdón el centro de software si está muy bien antes de nada antes de nada vamos a ver cómo instalar paquetes por por terminal el gestor de paquetes de solus caso se llama eo pkg era un for o fue un for de pc o lo sigue siendo y bueno si queremos saber con todas las opciones que tenemos por terminal ponemos eo pk g guión h y aquí tenemos pues todo cómo agregar repositorios desde la terminal información y si nos vamos por ejemplo al tema del propio paquete para eliminar remove rm para eliminar un repositorio para instalar para instalar un paquete install o la abreviación it y por ejemplo pues para actualizar el sistema sería upgrade up y para actualizar la base de repositorios ur no vamos a probar estos por ejemplo su de sudo eo pk g eo pk g eo r a nuestra contraseña y ahora decimos up para ver si hay algo que actualizar nada estamos al día queremos instalar por ejemplo un paquete desde la terminal sudo eo pk g y en la abreviación de instalar audacios por ejemplo el reproductor audacios antes lo visto que está en repositorios le damos a intro y nos dice que hay paquetes dependencias opcionales decimos que sí claro que sí la griega ahí está ya instalando desde la terminal con eo pk g muy colorido muy bonito me gusta y lo tenemos tendríamos ya nuestro reproductor audacios aquí instalado no normalmente el sonido y vídeo y nos vamos a hacerlo de forma gráfica al centro de software vamos a estirar estirar un poquito y bueno tenemos inicio actualizaciones dice que estamos al día no hay nada paquetes instalados software de terceros esto creo que es acude a un repositorio de terceros que ya viene por defecto me parece o que se instala en el momento de de instalar el paquete no recuerdo exactamente pero bueno aquí tenéis android studio flash fuera fuera google chrome google chrome tenemos los tres la beta la normal la estable y la de desarrollo en google hair google tal plugin idea 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 para qué sirve pones que es jvm lenguaje y qué más tenemos spotify también sublime text etcétera y la suite ofimática wps oh my god yo no suelo usarla y bueno aquí simplemente es darle aquí a la derecha al botón verde instalar creo que está hospedado en g-hab repositorio si no me recuerdo pero no me hagáis mucho caso buscar si queremos buscar un paquete no sé vamos a buscar de a biff a ver si estuviera ahí está pues ya que está vamos a ver cómo se instala de manera gráfica picamos y tenemos la ventana detalles registo de los cambios para saber lo que hace y la licencia del paquete en cuestión vamos a ir a la derecha a instalar no tiene que instalar una dependencia le decimos que sí y nuestra contraseña un boom y está instalando ya aquí abajo o que en la barra por eso abajo estaba ella como está instalado veis que ya se pone un botón rojo eliminar por si queremos eliminarlo vamos para atrás y que más que más y las preferencias preferencias automático que busque de manera automática en las actualizaciones y está activado los datos meteo reconexión no sé ni qué quiero decir la frecuencia de que va a buscar en las proyecciones que está puesto en cada hora y etcétera no y bueno pues ya veis si nos vamos a inicio tenemos los software puesto por categorías software y temas de escritorio no sé vamos a entrar por ejemplo escrito escritorio de básico decir no tiene todo el plasma aquí dentro sino las cosas más o menos básicas que harían falta pues para tirar de ellas como dependencias de algunas aplicaciones no de genoma vamos a entrar aquí en genoma tenemos aquí también un genoma bastantes aplicaciones de genoma no sé si estará completo supongo que tampoco pero si todo lo que hace falta para para tenerla una experiencia genoma totalmente completa y nos vamos hacia atrás otro 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 poquito en juegos tenemos todo esto no vamos a entrar a todo porque si no se nos va aquí el vino en catas gráficos y multimedia vamos a ver en pues tenemos todo por aquí no todos los códices que nos que nos harían falta pues para que no nos falte de nada en el tema multimedia por ejemplo si entramos no sé vamos a ver este está instalado veis como que la derecha pone eliminar es porque ya está instalado es decir que algunos está instalado simplemente entrando aquí instalado pues ya también veis todos los paquetes instalados los gs treamer supongo yo estarán prácticamente instalados todos y software de audio aquí tenemos todo prácticamente no de audio audacity no está instalado luego lo instalaré y que más estarán por aquí cantata tampoco está instalado estaba instalado de ritmos no que vimos antes no y por aquí visto el comienzo lo lipos también viene oh my god y digi sí y creo que también viene ardor creo haberlo visto antes que viene ardor lo que no sé en qué versión podría venir vamos a buscarlo a ver ardor ardor por la ardor 510 oh my god en la última versión pues esto va a gustar mucho la gente que se dedica al tema audio y al tema de podcasting y producción musical va a gustar va a gustar bueno vámonos para atrás vamos a ver otra software general de multimedia k3b todavía existe pues existirá cuando viene por ahí cuando viene por ahí pues vámonos para atrás un poquito software de internet tenemos por categoría aplicaciones web base de conexión clientes irc aquí pues entramos tenemos todo esto clientes de correo estar de descarga tenemos de todo un poco donde elegir algunos vendrán instalados otros no mensajería instantánea viene el corebir vendrá el corebir vendrá el corebir donde viene eso donde viene eso aplicaciones web no lo sé utilidades de conexión por aquí donde sea bueno luego vamos a buscar lo que estamos aquí el cliente el cliente twitter si viene corebir 1.5.1 en su última versión ay qué bonito vamos a estar ahora ya que estamos aquí venga a instalar corebir ya está y ya está bueno vamos a inicio nuevamente y qué más nos queda que haber por aquí software de seguridad aplicaciones de seguridad todo aquí tenemos todo por aquí que más tenemos por aquí software del sistema componentes base en software aplicaciones de núcleo y los drivers donde está el sistema base todo lo que sería el sistema base para que funcione perfectamente utilidades de arranque el group donde está los kernel que veamos utilidad de sistema todo por aquí lince pum 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 hay mucho de todo donde están los kernel desarrollo del núcleo aquí está está el 4.2.4.12.7 que es el kernel que viene por defecto pero estos son los headers los headers y también vienen en kernel lts como yo tengo instalado el kernel normal el 4.2.7 si vamos aquí lo vemos perfectamente yo le tiro por ejemplo le tiro aquí un insi guión s mayúscula 4.12 vamos a ponerlo aquí 4.12.7 current ¿no? y los headers del 4.12.7 no vienen instalados pues entonces vamos a estar estos serían las cabeceras del kernel por si queremos compilar a mano pues harían falta tenerlos instalados así que vamos a ver vamos a terminar de que termine vamos a esperar que termine de instalar somos pacientes porque la paciencia es la mayor de las virtudes mientras voy a tomarle un poquito voy a darle un traquito de café ya tengo las cabeceras instaladas y yo lo que quiero ver dónde están los kernels imágenes del núcleo aquí está linux current 4.12.7 y linux lts 4.9.43 por si queremos instalar ambos si uno no nos falla tenemos siempre otro a nuestra disposición aquí ya lo aquí ya lo tenéis y algo que me ha algo que me ha también asombrado que no viene instalado en mi caso el driver intel gráfico supongo que estaré con el driver genérico mesa ¿no? si yo digo intel en el buscador se pongo intel vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que el server aquí está no está instalado el short driver video intel en su versión 2.99.917.30 que es el último no está instalado no sé por qué el driver intel es necesario da algún problemilla cuando vas a grabar con el simple screen recorder cuando vas a grabar con el lbs studio en ciertos modelos de gráficas intel pero yo creo que es necesario instalarlo porque no vamos a estar con los con los con los genéricos vamos a instalarlo y ya está ya lo tengo instalado para cuando reinicie en mi caso solamente tengo una tarjeta intel nvidia 2500 y me va a hacer falta ¿no? por si quiero un poquito de de tener aceleración gráfica ¿no? y bueno ya veis que que lo que lo que sería lo que sería el tema de manejar programas de manejar software propiamente dicho del centro de software valga redundancia no es difícil ¿no? no es difícil y bueno todo lo tenemos por categoría y tenemos un buscador tenemos software de terceros también para tirar y realmente para un uso básico de solus para un uso básico no creo que eches nada en falta otra cosa ya que te dediques a la programación y necesitas una herramienta específica que yo desconozco también ahí no puedo opinar pero bueno para un uso básico para una gran mayoría de usuarios te podría venir bien te podría venir bien solus que no sé una distribución geniolinos básica vamos a entrar aquí por ejemplo a las de Genome donde están configuración me funciona el bluetooth con mi adaptador Asus perfectamente he podido sincronizar mi iPhone y meterle música desde desde Apple Music y escucharla vía bluetooth por los altavoces del equipo con solus lo demás pues el típico centro de configuración de Genome y nada más y me funciona todo ¿no? me reconoce la mesa de mezclas como es lógico en Genome y en fin Genome 3.24 creo que es vamos a darle aquí detalles solus pc pum 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 y bueno lo único que he hecho en falta lo único que he hecho en falta es poder entrar a las preferencias de Nautilus para colocar como dije antes las carpetas antes que los archivos ¿no? eso ya tendré que buscarlo poco a poco más lentamente y nada más una distribución sencilla de usar a la última como estáis viendo dos carnes el normal estable por la última versión 4.12.7 y un LTS de soporte extendido navegador web todo prácticamente todo prácticamente la última con un repositorio de terceros por si te hace falta por ejemplo Google Chrome y todo esto que estás viendo en la lista el Spotify etcétera 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 y un centro software muy fácil de usar también la terminal con EOPKG muy fácil de usar como haciendo lo que hice antes ¿no? vamos a poner por aquí toda la información del gestor de apagata vía terminal en su foro en el foro de soporte solo justamente necesito más información sobre esto y nada más una distribución que si te gusta Genome las aplicaciones GTK y te gusta la sencillez y el escritorio Buji pues entonces te va a gustar seguramente Solus y nada más vamos a dejarlo por aquí ya ¿no? porque estoy sudando un pollo hace una calor tremenda y tengo que tener el ventilador apagado para que no se meta en la grabación con esto me despido usa Solus pruébala si quieres ya sabes el de mi particionador solamente te va a dejar escoger raíz home y swap a no ser que si tienes una partición aparte como yo para datos déjala sin marcar sin asignar no le hagas caso y luego ya tras la instalación la montas por tu cuenta en el etc.fs Tapsolus 3 una distro a la última con lo último y sencilla y fácil de usar y que realmente si te gusta GTK y si te gusta Genome creo que te va a gustar con esto ya me despido chao chao no le hagas caso no le hagas caso no le hagas caso ni si te gusta y si te gusta Gracias.